Pa' que viene pa' acá, pa' acá Dembo y reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una miga extra Ponte más fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burto, está matando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la Airfall y de noche con la Prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el Alfa y Omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembo y reggaeton, cartera Louis Vuitton Me he estado el Diego El Party y el cabrón lo reventó Dembo y reggaeton, cartera Louis Vuitton Me he estado el Diego El Party y el cabrón lo reventó Dembo y reggaeton, dembo y reggaeton, dembo y reggaeton, dembo y reggaeton, dembo y reggaeton Y yo me pongo loco con dembo y reggaeton, dembo y reggaeton